hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia de cómo comprar desde nicaragua en una de las tiendas más grandes del mundo como lo es amazon ya que es una excelente opción para adquirir productos de una amplia variedad y categoría desde electrónica artículos para el hogar y mucho más lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta en amazon registrando los datos personales muy fácil para crearla debe ingresar a amazon.com y hacer clic en cuentas y listas en la parte superior derecha de la página luego selecciona la opción empieza aquí o en identifícate crea tu cuenta de amazon e ingresa la información solicitada como tu nombre correo electrónico y contraseña al combinar este proceso te llegará a tu correo electrónico un email de amazon para verificar tu registro y ahí tendríamos el paso 1 listo ahora bien vamos a proceder al paso 2 paso 2 configurar la dirección de envío para ello existen numerosas empresas que prestan este servicio nos ofrecen una dirección física en estados unidos específicamente en la ciudad de miami en el estado de la florida ahí llegarán tus artículos en un periodo de cuatro días aproximado luego de recibir el producto lo traen a nicaragua para mencionarte algunas empresas que prestan este servicio aeroposts pinolero box nicaragua trans express aero casillas entre otras ok ahora para configurar la dirección nos dirigimos nuevamente al menú cuenta y listo cuenta direcciones ahí escribiremos la dirección del casillero pinolero box nicaragua ya que tiene las tarifas más bajas del mercado y cuenta con la opción libre de impuestos en las tiendas de amazon y las tiendas de ebay por lo que sólo nos cobrarán costos por envío los costos por envío andar vía marítima 2 dólares con 50 centavos la libra vía aéreo 7 dólares la libra que ahora vamos a colocar los siguientes datos dirección 14 53 west langler st suite b en ciudad ponemos miami estado florida código postal 33 135 teléfono 305 guión 742 guión 50 40 ahora bien vamos a crear dos direcciones porque aunque sean las mismas van a diferenciar en algo diferenciando la una de la otra por anteponer en el nombre y apellido las letras pv si es por vía marítima y pv si es por vía aérea y con esto terminaríamos el paso 2 como paso número 3 tenemos que configurar los métodos de pago en este caso vamos a usar un método de pago ya sea con tarjeta de crédito débito hay muchas otras formas de pagar ustedes elijan la que más se adapte a su necesidad todos los métodos de pago que están disponibles en amazon son muy seguros y confiables y lo increíble de todo esto es que se puede pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito sean estas mastercard visa o american express ya que éstas permiten las transacciones internacionales de manera segura también puedes asociar tu cuenta bancaria a una cuenta de paypal y de esa forma hacer compra en líneas sin problemas así que esta es la forma la manera en la que yo hago compras pedidos de amazon desde nicaragua y con esto estaríamos terminando el proceso de registro y configuración en la tienda amazon ya podemos comenzar a buscar lo que necesitemos comprar aquí les dejaré los contactos de pinolero bob para que una vez amazon les notifique a través de su correo electrónico el producto o la compra se ha entregado a la dirección correspondiente en miami ellos se encarguen en darle gestión tardarán unos 18 días aproximados en que la compra llegue a su mano ahora para los que viven fuera de nicaragua y no cuentan con el servicio de compra directa en amazon la metodología de creación de cuenta es la misma los pasos a registrarse son los mismos la única diferencia que tienen que hacer es investigar qué empresas de su país prestan el servicio de envío si cuenta con el servicio libre de impuestos super si no puedes optar por la más económica que ahora vamos a buscar una máquina de soldar que sea fácil de manejar y de aprender sobre todo para principiantes para realizarle un unboxing un desempaquetaje en nuestro próximo vídeo algo muy importante que hay que tener en cuenta es revisar los detalles del producto aunque amazon es una de las plataformas más seguras te recomendamos que antes de comprar revise los detalles del producto como el precio características y la disponibilidad así como también la calificación del comprador también puedes hacer todas las preguntas al vendedor que te generen seguridad sobre lo que deseas comprar es importante que en este proceso te asegure de los tipos y tiempos de envíos en el caso del tiempo es el contabilizado desde el lugar donde está el producto al lugar donde está tu casillero en miami ya que en algunos casos el vendedor puede estar fuera de miami por lo que puede tardar un poco más en llegar en el caso del tipo de envío puede que sea gratis o tenga algún costo bueno esto sería todo gracias por acompañarme a realizar compras en líneas desde la tienda amazon desde nicaragua saludos nos vemos en la próxima